Bueno mis amigos, su cebedote, un año desde el periodo de Palaboz. Fíjense bien lo que les voy a decir mis amigos, acuérdense que yo vengo al Salón de Bailes Tiempo en apoyar a todos los grupos musicales. Me siento muy contento de ser el creador de las carmeses de bailes y muchos grupos musicales nos han estado apoyando. Yo les agradezco a todos los grupos musicales que las carmeses de bailes que yo representaba nos apoyaban. Y el día de hoy, hoy es sábado, hemos venido al Salón de Bailes Tiempo y me da mucho gusto tener aquí un personaje 100% chingón y conocido en uno de los mujeres grupos musicales. Díganle carnalito, ¿cuál grupo musical es? ¿De dónde proviene usted? ¿De qué colonia? ¿Cuándo hay usted en el grupo musical? Adelante carnal. Ok, buenas noches, estamos aquí transmitiendo desde el Salón de Bailes Tiempo para el proyecto de la voz de Teo Núñez. Somos del grupo musical Virgo 6, nosotros ya tenemos aproximadamente 30 años laborando. Nuestro grupo fue iniciado hoy en la colonia Insurgentes, más conocida como Las Huertas y pues estamos echando todas las ganas del mundo siempre para cualquier cosa que esté ahí apoyando a toda la gente. Claro, con trabajo, también tenemos buen trabajo y cuando podemos apoyar a la gente cosas altruistas, estamos para servirles. Fíjense, déjales digo una vez, déjales hago un comentario de Virgo 6, mis amigos. Es uno de los mejores grupos de Aguascalientes, no porque yo lo diga, es porque la gente de todos los barrios, de las colonias urgentes que vienen siendo Las Huertas, que es lo mismo, créanmelo, y en la total donde se presentan, estamos seguros que en un momento más, en un asunto más, que inicia Virgo 6, aquí en el Salón de Bailes Tiempo, se llena. Oiga, caralito, déjales un comentario, ¿qué instrumento toca usted? ¿Cómo se siente pertenecer a un grupo, uno de los mejores y que tienen muchos años en Aguascalientes y siguen en unidad? Porque yo veo a todos los personajes del grupo musical, buenas personas mayores, buenas personas grandes, buenas personas donde si traen algún joven es su nieto o alguna situación, caralito. Sí, claro, pues somos casi de buena familia todos y ya, pues sí, ya han sido tres décadas y pues afortunadamente en la familia han salido elementos para ir sufriendo a las personas que unas pues han fallecido y otras pues ya no han, no han hablado ya con nosotros, pero pues estamos al pie del cañón y se han ido a todas las regiones del mundo como siempre y yo soy Gerardo Donado Hernando, dicen El Camarón, yo toco la guitarra y canto en la agrupación de Periódico 6, acuérdense, él es el Camarón, es el apodo, el Camarón de Periódico 6, los Camarones de su tropedo, el Camarón de Periódico 6, yo soy Teo Núñez del Periódico La Voz, saludos a todos y pónese bien, caralito, le agradezco sus palabras para el Periódico La Voz y pónese bien, aquí estamos, saludos, pónese bien. Teo Núñez del Periódico La Voz en el salón de baile El Tiempo, hoy sábado mis amigos con uno de los mejores grupos de Aguascalientes, tienen aproximadamente 30 años, Virgo 6 de la colonia Las Huertas, saludos a todos y pórtense bien, yo soy Teo Núñez del Periódico La Voz, Teo Núñez del Periódico La Voz en el salón de baile El Tiempo, con el grupo 100% hidrocálido, Virgo 6, mis amigos, donde se presenta, es un lleno total, Teo Núñez del Periódico La Voz. Más. La Voz. Más. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!